De un clavo salvo otro clavo Me lo dijo un amigo Con miel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos Se me quita lo dolido Presumí que en 15 días Te arrancaría de mi pecho Cae más pronto un andador Que un cojo te lo confieso Las nubes llueven tu amor Impregnadas de deseo Si en donde estás presumida Traigo antojo de rogarte hasta que vuelva Traigo ganas de que me mires llorando Son bonitas y tú me causas las penas En donde estás presumida Te propongo negociamos tu regreso Lo que quieras Lo que pidas Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento Es imponente chiquitita Así nomás Así nomás Y tú me causas Y tú me causas Y tú me causas las penas Y tú me causas las penas En donde estás presumida Te propongo, negociemos tu regreso Lo que quieras, lo que pidas, yo lo tengo Si no existe lo que quieras, te lo invento En el nombre sea de Dios, en el nombre sea de Dios Aleluya, vámonos Ea, totalmente en vivo pariente, vámonos Así nomás Jugaba con carritos de madera No un buen juguete, no había deberes El día 25 de diciembre En su arbolito, no había sorpresa Al 6 de enero, él se esperaba Pero los reyes, nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre Cociendo ropa, no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas Porque su madre se las cosía La marca de su pantalón parchado Por maquinita se las ponía La costurera había sufrido Pero adelante sacó a su hijo A los 10 años ya se imaginaba Lo que entre llantos había parido A una doble roda de 87 Ya le montaba, siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre Pa' que empezara a hacer billetes Por su carácter, ya no era un niño Pa' defenderse, ya tenía estilo Y para chambiarón tal vez calarle Me lavaba gallo, pa' con los gringos Les pinto bien el cuadro y buena oferta Porque en sus tratos, nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades De lo que mueve, hay saquen cuenta Pusieron trampa, pa' que cayera Pero el venado, llevaba escuela La cáscara del mango mexicano Pa' los gabachos y se la pelan Una bolsita y don Julio 70 Prendió un tabaco y el humo abierta Con musiquita vieja se amanece Y se alemola, sacan la vuelta Dos, tres palabras y solucionan Se ponen quietos o quieren broncas Se la pone fácil pa' que se arreglen Pero a rateros, nunca perdonan Ay, me disculpan lo maleducado Porque al muchacho, me ha presentado Yo solo sé que se pone el sombrero Cuando se llega, el mes de mayo Tiene a su padre, y lo respeta Tiene a su madre, que la aconseja De aquí pa' el real, ya por su cuenta corre Que ella no sufra la costurera Y es imponente, aparente Así nomás Y ahí te va chiquitita Así nomás Y es imponente Y es imponente Porque lo mereces Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ven chinga a tu abuela Y también a tu madre Perdón señor cura Si hablo obscenidades Tengo de cabeza A don Martín de Forres Porque quiero verte Que sufras Que llores Que llores Estando enojado Soy cabrón y medio Y aunque anteclavado Me desclavo luego Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona Por desobediente Mi amor Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona Lo número veinte El imponente pariente Totalmente en vivo Así no más Oído más mi amor Sal a ti chiquitita Sé bien que es un cielo Suerte de hermido Por eso es que has negado Por eso es que has negado Nuestro amor Qué bien que es que has negado Qué bien que lo has callado Qué bien que lo has callado Qué bien que te has mentido Qué bien para los tres Es lo mejor Más sé que algunas noches en tu cama En sueños te aburras junto a mí Y siente más bonita, despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te amo Y siente más bonita, despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me quita tu nombre y huele a mí Y sin ponerte chiquitita Se vierte algunas noches en tu cama En sueños te aburras junto a mí Y siente más bonita, despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te vi Y siente más bonita, despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre Y huele a ti 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 ¿Por qué me buscas? Si fui bien claro que contigo no quiero nada No te bastó dejarme el alma destrozada Me das el tiro de gracia Cuando me clavas en tu mirada Ya te lloré Y no lo niego Si me dolió tu partida Pero entendí Que no se me ataba la vida Es mejor que te des vuelta Aquí no eres bienvenida No será fácil olvidar Que un día te quise Pero ahorita estoy a tiempo de evitar Mis cicatrices Es mejor Un grito a tiempo Que sin ya que esté perdido Por eso es que ahorita mismo Te sepulto en el olvido Ya ni de ti me acordaba Y te me cruzaste ahora Todavía con la esperanza De que te quite la ropa Aquí Ya estás cerrado Ya no intentes regresar Ya me cure tus heridas Con alcohol Pa' no fallar Pa' no fallar No será fácil olvidar No será fácil olvidar Que un día te quise Pero ahorita estoy a tiempo de evitar Mis cicatrices Es mejor Un grito a tiempo Que sin ya que esté perdido Por eso es que ahorita mismo Por eso es que ahorita mismo Te sepulto en el olvido Ya ni de ti me acordaba Y te me cruzaste ahora Todavía con la esperanza De que te quite la ropa Aquí Ya estás cerrado Ya no intentes regresar Ya me cure tus heridas Con alcohol Pa' no fallar